hola chicos cómo están espero que muy bien en esta oportunidad vengo a presentarles un nuevo proyecto de tipo patrocinado que está una plataforma que nos contactó para que presentamos su proyecto en nuestro portafolio hiciéramos una vídeo revisión sobre su funcionamiento y explicáramos más o menos en qué consiste que entonces bueno vamos a anexar este proyecto del portafolio en calidad de proyecto de alto rendimiento de corto plazo alto riesgo vale este proyecto ya por nombre es martin puntos s si no vamos a los sitios de monitoreo vemos que la plataforma lleva únicamente tres días de actividad y se encuentra claramente en estado para de pagando con buenas revisiones como que tiene buenos comentarios de los sitios de monitoreo y los pagos son procesados de manera muy rápida mal saca entre varias características que podemos ver vemos que el plan mínimo de depósito es de 25 dólares y hace ofrecimientos a partir de 5 por ciento diario por 30 días ok regresando la inversión al finalizar el plazo eso estamos hablando de recibir 5 por ciento durante 30 días y al finalizar los 30 días nos devuelven la inversión igual en el segundo plan que es de 7 por ciento y también trabaja durante 30 días ok no tenemos referencias sobre este administrador es un nuevo administrador si tengo entendido que ha trabajado en algunos proyectos en los que anteriormente presente acá en nuestro canal de youtube pero no tengo claro de cuál podría ser entonces no puedo darle referencias específicas sobre la calidad de este administrador en sus proyectos anteriores vale entonces bueno aquí vemos la cantidad de usuarios de visitantes y de total de depositar dinero retirado al día de hoy claramente veo que las estadísticas no son muy irracionales no 80 mil dólares depositados en total y total retirado 1.900 no se ve descabellado que en la parte de planes bueno como les había explicado están solamente dos planes disponibles no el plan de aprendiz y el plan beginer que es el de iniciante van a cambiar claramente dependiendo de la cantidad de dinero depositados y depositamos a partir de tres mil dólares vemos que tres mil dólares automáticamente se ubica en lo que viene siendo el plan profesional aquí se nos aparece indicado el indicador de que estamos en el plan profesional y estaríamos recibiendo un 7% al día durante 50 días calendario ok entonces bueno que hay una corrección importante en el sistema monitoreo creo que dice durante 30 días del plan de 7% acá dice que el plan de 7% durante 50 días pero bueno el plan que realmente nos interesa a nosotros es el más básico el más rápido el que es más corto siempre es la recomendación que damos y viene siendo el fiel es plano este debe llenar acá vemos que 5% al día durante 30 días suponiendo que hacemos una inversión de mil dólares nos va a dar un retorno diario de 50 dólares ok vamos a terminar entonces teniendo 1500 de beneficio durante los 30 días más el retorno al finalizar el plazo de los mil dólares este es un proyecto de alta rentabilidad claramente y eso hay que tenerlo en consideración acá abajo vemos lo que son las monedas que te maneja la plataforma dash ripple bitcoin doy con trs en usb 20 rs 20 usb 20 tron estela orbinas etcétera ok y el sistema de referencia bastante sencillo no tiene plan de carrera únicamente de tres niveles 5 por ciento 3 y 2 por ciento vale eso bueno está la plantilla es sencilla no tiene mucha complicación vamos a lo que es la parte del dashboard aquí vamos a ver todo nuestro balance y aquí podemos ver por ejemplo lo que es mi inversión activa y el reflejo de mi última inversión en la moneda en que la hice de 7 en la red trs 20 la red de tron es la red que recomiendo ahorita para casi todas las transacciones así como recomiendo también light con o monedas que claramente son mucho más rápidas de procesar lo que que la red no es tan congestionado entonces bueno trs 20 es la moneda por excelencia que estamos trabajando la mayoría ahora con estos proyectos de tipo hype bueno chicos este proyecto como podemos ver es bastante sencillo no tiene gran complicación aquí vemos la información de nuestros depósitos acá vemos las transacciones realizadas lo que va a ser el tema de los retiros realizados de los depósitos realizados etcétera y aquí en la parte de referidos vemos a la historia el total de la cantidad de referidos que tenemos referidos activos y total de comisiones vale entonces bueno todo sencillo por acá y bastante bien explicado soy bueno chicos cualquier duda por supuesto como siempre vamos a estar atendiéndolos en nuestro grupo de telegram el enlace de registro de la plataforma está en la descripción del vídeo una sea nuestro grupo suscribanse a nuestro canal estén al pendiente y vamos a estar por supuesto tratando de solucionar de solicitar con los administradores de este proyecto la posibilidad de que financien un seguro de compensación para nuestros inversores siempre queremos por supuesto que todos los proyectos en nuestro portafolio tengan un seguro de compensación vale y sabemos que es mucho más conveniente por ustedes y mucho más atractivo también entonces estaremos presentando cualquier novedad con respecto al tema del seguro vale entonces bueno chicos entonces espero que este vídeo haya sido de su agrado hasta pronto